Jugando, 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 ya se tomó agua, está en la selva, está cazando según él. Nos vamos a ir alejando, alejando para que nos siga y corra, ahí va, va a atacar al camarógrafo. Y está atacando al camarógrafo de Televisa y se mete a la selva y sale, ahí está, aquí estamos el resto en áreas naturales protegidas. Vamos a ver el ataque del tigre, ahí va a atacar al tigre, ahí va a atacar. Cuida a la señorita que no la vaya a agarrar. Páralo, mete enfrente, mete enfrente, páralo, páralo, eso, 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 el ataque del tigre, tigre ataca reporteros de Televisa México. No lo lleves allá porque se lo van a comer, regresa, regresa para acá, que no se acerque al otro.